Kaname Sudo recibe una invitación de su amigo Hamada para probar un juego móvil gratuito llamado el juego de Darwin Se interesa de inmediato, pero su otro amigo Kyoda trata de detenerlo Cuando inicia sesión en la pantalla de inicio, comienza el juego De repente, una serpiente espeluznante salta de la pantalla y le muerde el cuello Kaname se despierta confundido en la habitación del hospital de la escuela Piensa que la serpiente fue producto de su imaginación y va a su casa a descansar Kyoda le dice que nunca vuelva a abrir el juego, pero Kaname sigue siendo muy curioso Abre el juego nuevamente, mientras viaja en un tren vacío Acepta una solicitud de desafío de Banda, un chico que lleva un disfraz de panda El mismo chico que misteriosamente apareció sentado frente a él en el tren vacío Banda saca un cuchillo y se abalanza sobre él Kaname logra protegerse y corre en busca de ayuda hacia la estación de policía Y pide ayuda, pero el panda no quiere bambú Y c*** del oficial Kyoda aparece y dispara una flecha al panda Pero resulta herido al salvar a su amigo con todo su esfuerzo Los dos logran escapar y esconderse en el estacionamiento de autos Kaname se da cuenta de que ha entrado en un cruel juego de supervivencia Donde debe poner en riesgo su vida sin ninguna forma de escapar Kyoda le revela a Kadame que Pandakun puede hacerse invisible usando su sigilo Una habilidad que cada jugador del juego de Darwin recibe y puede usar instintivamente Kaname pronto se da cuenta de que no tiene sentido esconderse Ya que su oponente puede rastrear la ubicación de cada uno de sus movimientos con la aplicación Él decide atraer al panda y dejar a Kyoda herido atrás para que no muera Kadame embosca a Pandakun y lo golpea en la cara Pero no sabe que hacer cuando Pandakun se vuelve invisible Ve el cuchillo siendo recogido y volviéndose invisible Kadame está perdido No puede ver a quien lo persigue De repente un automóvil choca aleatoriamente contra el invisible Pandakun Y Kadame gana la batalla ascendiendo al rango D El cuerpo de Pandakun desaparece progresivamente Dejando solo un contorno pixeleado en el suelo Kadame lo reconoce inmediatamente La gente ha estado hablando de esto últimamente Asumiendo que es algún tipo de arte callejero Pero ahora Kadame conoce la verdad detrás del arte callejero Después de la batalla Kadame va a salvar a Kyoda Pero solo encuentra un contorno pixeleado Lee un mensaje de texto que recibió de Kyoda hace 5 segundos Diciéndole que sobreviva Se cae de rodillas y grita mientras lágrimas caen por su rostro Ya que ha perdido a uno de sus mejores amigos Al día siguiente Kadame va a un almacén abandonado Para encontrarse con Shuka Una jugadora que lo contactó para explicarle las reglas del juego Ella quiere formar equipo con alguien Y le pide a Kadame que revele su sigilo Pero él no sabe cuál es La aplicación debería mencionarlo Pero hay un error Shuka lo considera poco confiable Y lo desafía a una lucha Kadame usa una linterna para cegar a Shuka y escapar Pero Shuka bloquea todas sus rutas de escape Y lo ataca con su sigilo Una larga cadena con púas que puede controlar En movimientos similares al de una serpiente Para perfurar a los enemigos Kadame corre por su vida Y esquiva desesperadamente todos los ataques implacables de Shuka Cuando estaba a punto de rendirse Y compadecerse de sí mismo Comienza a pensar Que si tuviera un arma Podría luchar Milagrosamente Su deseo se hace realidad Y aparece un arma en su mano Su sigilo le permite crear cualquier cosa Que haya tocado antes Con un nuevo coraje Kadame usa toda su fuerza Para saltar sobre Shuka Y apuntarle con su arma Impresionada por su poder Shuka se ve obligada a rindirse Pero no porque estaba acabada Sino porque vio algo en él Kadame se siente aliviado Y pasa por un momento difícil Al día siguiente Después de despertarse con tal sorpresa Los dos deciden formar un clan Para luchar y protegerse mutuamente Pero primero Él necesita alcanzar el rango B Shuka le explica varias reglas Y también le dice que los puntos que gana en el juego Se transfieren directamente a su cuenta bancaria Como dinero real Pero él piensa que el dinero Nunca puede comprar la vida Ya que desvivir a personas por dinero Va en contra de sus principios morales Más tarde Kadame y Shuka Se dirigen a Shibuya Donde son uno de los pocos jugadores Seleccionados para participar en el evento de caza de tesoros Antes de que comience el evento Shuka le da un tour de la ciudad Y le advierte que no revele los detalles del juego A ningún extraño De lo contrario Será eliminado Mientras estaban de compras Un miembro del club de boxeo Que le andanjo Le roba el teléfono a Kadame Y lo lleva a un pequeño callejón Para poner a prueba su fuerza Porque se enteró de que Kadame Derrotó no solo a Pundakú Sino también a Shuka Se enfrentan en una batalla Y se intercambian algunos golpes Pero Shuka viene en su ayuda Y obliga a Yukai a rendirse De repente comienza la casa del tesoro Y todos son teletransportados a diferentes ubicaciones Kadame se encuentra en una habitación de hotel Con un desafío de vida o muerte Cada jugador necesita recolectar Al menos tres anillos En un plazo de 24 horas Sin embargo Hay un total de 300 jugadores En el evento Compitiendo por los mismos 300 anillos Con su teléfono Encuentra su primer anillo En su habitación de hotel Sin embargo El pánico lo golpea Cuando sale y ve Innumerables contornos pixeleados Por todas partes Con miedo Kadame corre hacia el ascensor Pero se encuentra con Rujugi Un jugador Que empieza a dispararle Con una ametralladora Kadame intenta escapar Pero todas las salidas Están bloqueadas Por plantas grandes Y gruesas Kadame admite su derrota contra él Y entrega su anillo Rujugi decide perdonarle la vida Y se va por el ascensor Kadame se frustra Por su pérdida Y se da cuenta De que sin matar No puede sobrevivir En el juego Por lo que decide usar El ascensor Para salir Pero Rai Una jugadora famosa Que vende información A otros jugadores Le advierte Que no entre Cuando se abren Las puertas Del ascensor Kadame ve a Rujugi En el suelo Los dos se unen Y Rai También concluye Que el florista Un jugador Que puede manipular Las plantas Es responsable De bloquear Todas las salidas Kadame se sorprende Cuando un grupo De jugadores Incluyendo Rujugi Llega a atacarlos El florista No los está matando En su lugar Los está controlando Como si fueran Soldados títeres Dándose cuenta De que el florista Los está monitoreando Desde las sombras Kadame destruye Rápidamente Las cámaras De vigilancia Y los dos Corren por sus vidas Se esconden En una de las Habitaciones Del hotel Para idear Una estrategia Para vencer A los enemigos Rai sale afuera Para dispararle A los soldados Títeres Mientras que Kadame sorprende Al florista Dentro de la sala De control Kadame crea Granadas Usando su poder Y las lanza Al florista Pero el hombre Se protege Con una armadura De plantas Para resistir El ataque El florista Se defiende Con enredateras Mortales Pero Kadame esquiva Y trata de dispararle Con ametralladora Sin embargo Sus balas Son ineficaces Contra la armadura Contra la armadura Del enemigo Cada vez Que crea Una pistola Estas son Fácilmente Destruidas Con las Enredaderas Del florista Kadame se agota Después de usar Demasiado Su sujilo Y decide Retirarse Pero el florista No lo deja Escapar Y lo golpea Contra la pared Al borde Del colapso Kadame ve visiones De su antiguo yo Animándolo A luchar Diciéndole Que crea En su fuerza Como resultado Kadame ya no huye Crea una ametralladora Gigante Cuyas balas Finalmente Penetran La armadura Del enemigo Y la deshace El florista Salta sobre el Pero Kadame Lo derriba Fácilmente Después de la batalla El florista Se presenta Y se disculpa Y se une a ellos Liberando A los jugadores Controlados Ren se une a ellos Y revela Que el octavo clan Se dirige hacia el hotel Para matar a los jugadores Y robar todos los anillos Rain informa al grupo Que las reglas del juego No se explican claramente Y sospecha que los anillos Contienen las pistas Sobre el verdadero tesoro De repente Kadame Entra en pánico Cuando recibe un mensaje De Shuka Pidiendo ayuda Ya que ha caído En una trampa De un niño Después de rastrear Su ubicación Kadame Y Ryuji Se dirigen A la estación De metro Aunque conocen Al culpable No lo reconocen Como una amenaza Kadame ignora A la chica misteriosa Y se sumerge En el agua fría Sin dudarlo Para salvar A Shuka Mientras Kadame Mientras Kadame Se sumerge En las profundidades Del agua helada Encuentra a Shuka Sellada En una gruesa Capa de hielo Kadame usa su arma Para romper el hielo Y nada Hacia la inconsciente Shuka Después de despertarse Shuka le agradece Por salvarle la vida Y le revela Que su objetivo En el juego Es vengarse Del jugador Y a sus padres Al enterarse De esto Kadame confirma Que también desea Ponerle fin A este juego Matando a su creador En su camino De regreso El grupo De pregunta A Shue Las razones Por las que ahogó A Shuka Shui les revela Que tiene el arma De su hermano gemelo Dentro de su cuerpo Su hermano Toma el control Cuando Shue Está en peligro Todos perdonan A Shue Y la dejan unirse A su clan temporal Luego Kadame recibe Un mensaje De Rain Informándole Que todos los anillos Tienen un código QR Que al escanearlo Dan un número Diferente Y después de descifrar Algunos de los números Encontró El verdadero tesoro Está escondido Cerca de la estación Shibuya El grupo Va a ayudar A Rain Mientras El florista Usa los anillos Para atraer A los miembros Del octavo clan Esperando derrotarlos Usando sus plantas El grupo Llega A la estación De Shibuya Y descubren Que está Juan Ahí Él es El líder Del octavo clan También descubrió El código QR Él logró Capturar A Rain Y Para obtener Más información Kana me usa Kana me usa una granada Segadora Para secar a Juan Y rescatar a Rain Él intenta negociar Pero Juan se niega A retroceder Lo que provoca Una batalla Entre ambos bandos Aprovechando el caos Kana me lleva A Rain A un lugar seguro Donde puede resolver El último código El anillo de diamante Para encontrar La ubicación Del tesoro Kana me decide Comprar tiempo Para ella Y regresa A la batalla Él presencia Como lesionan Brutalmente A Hyuhi Incluso le cortan La mano Kana me grita En voz alta Para detener La pelea Y dice que tiene La llave del tesoro Al principio Juan Y su pandilla No lo toman En serio Pero Kana me Logra convencerlos De su engaño El enemigo Baja la guardia Y Kana me lanza La llave A cambio De la vida De Hyuhi Mientras Juan intenta Atrapar la llave Kana me resuelve El código Y escribe Rápidamente Las combinaciones En el casillero De la estación De repente El juego Llega a su fin Y Kana me revela Que lanzó Las llaves De su stalker Kana me se convierte En el ganador Del juego Del tesoro Dejando a todos Los apostadores Sorprendidos Por esta noticia Él abre su recompensa Y encuentra Un teléfono celular Adentro De repente El teléfono suena Y Kana me queda Impactado Al conocer La identidad Del llamante Es el maestro Del juego El maestro Del juego Recompensa a Kana me Con un nuevo sigilo Llamado Gran apostador Le da el privilegio De hacer cualquier deseo Razonable Que quiera Kana me desea Abandonar el juego El maestro Del juego Rechaza su deseo Revelando Que Kana me puede Abandonar el juego Completándolo Hasta el final O matándolo Kana me pasa Kana me pasa Sus siguientes Dos meses Siendo entrenado Por Danho El líder Del club De boxeo Danhoo Logró ser Lo suficientemente Fuerte Como para que Incluso Danhoo Pidiera formar Una alianza Con su clan Los cuervos Del atardecer Pero primero Danhoo Lo desafía Para descubrir Su verdadero valor Por lo que Comienza la batalla Entre ellos dos Kana me usa Su gran arma Para disparar Pero Danhoo Se adelanta Y le da Un fuerte puñetazo Arrojando Su arma Al suelo En respuesta Kana me arroja Sus granadas Para hacerlo explotar Pero Danhoo Esquiva las granadas Y continúa Atacándolo Kana me contraataca Con su ametralladora Danhoo Arroja la pesada columna Y salta Hacia el A toda velocidad Haciendo que Kana me caiga Al suelo Sin embargo Rápidamente Da vuelta A la situación Usando su granada De destello Y apuntando su arma Hacia Danhoo Antes de que su pelea Llegue a su conclusión Llega Suelan El jugador Número uno Del juego de Darwin Interrumpe su pelea Y usa una intención De matar mortal Para secuestrar A Kana me Suelan revela Que es una asesina Profesional Y le ofrece A Kana me Trabajar Para ella Kana me muestra Su fuerza de disgusto Y afirma Que nunca tomará Una vida Por ninguna razón De repente Miembros del clan Cuervos del atardecer Llegan Y los persigue El grupo Con su trabajo en equipo Y esfuerzos fuertes Rescatan a Kana me A tiempo Suelan Admite su derrota Y Kana me Le pide Que se una A su clan Con la condición De que no dañara A los miembros Del clan Ella acepta Unos días después Kana me Se entera De que Wan Se construo A su único amigo Cercano Que le quedaba Shinozuka El pensamiento De que su amigo Está haciendo Por Wan Lo llena De desesperación Dejándolo Incapaz De mantener La compostura El grupo Lo reconforta Y le hace ver Que no debe Culparse Por los Atos Monstruosos De Wan Con la ayuda De Rain El grupo Descubre La ubicación Del almacén Donde se encuentra Shinozuka Kana me Informa al grupo Que su objetivo Es rescatar A Shinozuka Y les prohíbe A todos Recurrir A la violencia Con la ayuda De Shuka Kana me Envía De forma Sigilosa Un teléfono Con el juego De Darwin Instalado A Shinozuka Si el se convierte En un jugador Puede Teletransportarlo Fácilmente Sin necesidad De pelear Sin embargo Cuando Kana me Llama a Shinozuka Para darle Instrucciones La llamada Termina Abruptamente Kana me Entra en pánico Y corre Hacia el almacén Mientras el grupo Lidia con miembros Del octavo clan Kana me Va a buscar A su amigo En ese momento Aparece Kana me Apunta Su arma Hacia el Exigiéndole Que devuelva A su amigo Sin embargo Kana se ríe Locamente Y se lo muestra Esta vista brutal Sacude a Kana me Hasta lo más profundo Haciéndolo romper En llanto Destrozando Todos sus principios Y todo lo que creía Grita de dolor Al darse cuenta De que ha perdido A su único Mejor amigo Porque se negó A matar Jugadores La locura Se apodera De él Y finalmente Se da cuenta De que los monstruos Como Wang No merecen vivir Abandona toda su humanidad Y saca su arma Uno por uno Kana me A todos los subordinados De Wang Que intentan Interponerse En su camino Sin importarle Sus principios Pasados Mientras tanto Shuka está En una intensa Batalla con Wang Wang intenta Lanzar un ataque Sorpresa Con ella Pero Shuka Ya ha preparado Una trampa Con hilos de alambre En el almacén Simplemente Corta las De Wang Sin ni siquiera Levantar un dedo Wang intenta Oír frenéticamente Pero Kana Kana se interpone En su camino Apuntándole Directamente Con su arma Wang se congela De terror Rindiéndose Instantáneamente Y ofreciendo A Kana Todos sus puntos Suplica Desesperadamente Por su vida Pero Kana Me sonríe Maliciosamente Revela Que su nuevo Sigilo Puede tomar Los puntos De todos los Ya ha robado Todos los puntos Del octavo clan Sin ningún rastro De piedad Múltiples veces A Wang Vengando La muerte De su amigo Después de la batalla Kana me declara Que acabará Con este cruel juego Y matará A su creador Espero que te haya gustado Este espléndido anime Si te sabes El nombre del anime Coméntalo Y te fijaré En los comentarios Pero si comentas Tu opinión Te saludaré En el próximo video Como a Kill King Música Música